Pasar los factores literales del numerador al denominador. Ya está. Numerador es lo que está arriba y se van a pasar abajo donde está el denominador. Así que primero los números se quedan. Solo se van los factores literales, o sea las letras. A ver, abajo esto ya está en el denominador, así que se queda. Ahora esto, como se va a trasladar en la fracción, cambia de signo. Ya no va a ser el exponente negativo, va a ser positivo. Uno nada más, pero uno no se suele colocar. Ahora el Y. Estaba arriba, como se traslada cambia de signo, va a ser un medio. Siempre al trasladarse de arriba para abajo o de abajo para arriba cambian el signo. No lo olvides. Y listo. Respuesta, más ejemplos de esto en las pantallas finales.